Y seguimos aquí hoy 25 de agosto aquí en la calle Juncal y Uruguay en los bajos de la casa de Cristina Fernández y nos encontramos con Héctor Domingo Troncoso, que está aquí apoyando a Cristina. Le preguntamos a Héctor, ¿qué es lo que está pasando con Cristina hoy por hoy? Mire, yo no soy militante ciudadano, no pertenezco a ninguna agrupación, soy argentino, soy argentino nacionalista y peronista. Y la señora Cristina Fernández de Kirchner, que está acusada sin ninguna prueba, están cometiendo contra ella una injusticia. Todos la acusan, pero no hay pruebas. Revolviendo los lugares donde había dinero de la doctora Fernández, encontraron los dineros de Macri. Usaron nuestros recursos para romperle la casa a la doctora, para agujerear todo el sur con dinero que pagamos nosotros. No encontraron nada, no encontraron absolutamente nada. El juez que estuvo ahí falleció ya lamentablemente, no se le puede pedir declaraciones. ¿Entiendes? Estamos acá todos, un grupo reducido, pero no importa. Los granaderos también eran 60 y echaron a los ingleses. Bueno, acá estamos nosotros para defender la nación, para defender el futuro de nuestra nación. Muchos presidentes estuvieron, pocos hicieron lo que está haciendo la presidencia de los Kirchner. Los acusan de ladrones. ¿A dónde está la plata? Porque no se fuma la plata. ¿Por qué revolviendo los... Siempre tiene que haber un rastro del dinero. Exacto. ¿Y por qué revolviendo los lugares se encontraron los lugares donde estaba la familia Macri? ¿Por qué? Es lo que pasó en Ecuador, que buscándole dinero a Correa y a Glass encontraron el dinero de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo. Mire, nosotros somos peronistas, pero no quisiéramos que la doctora tuviera que ver con estas cuestiones de dineros que nos sacaron nosotros. A nosotros no nos sacaron ningún dinero. Cuando la doctora nos da la posibilidad de tener un mejor ingreso en jubilaciones, en sueldos, los del poder real, que ella dice que es el poder real, que para mí no es el poder real, somos el pueblo nosotros. Eso, los delincuentes, nos sacan vía precios en alimentos, en medicamentos, en todo lo que sea, en salud, en todo. Nos sacan los dineros que trata de equilibrar el gobierno con respecto a los precios actuales. De lograr que haya un poco más de equidad. De equilibrio, de equilibrio, nada más. Que los viejos no estén tirados en la calle como en otras épocas. Con la época de cabalos, por ejemplo. Entonces, por eso estamos. Hay un montón de gente que es militante y otro montón de gente como yo que no tiene nada que ver, que no milita nunca. Que no son afiliados a ningún partido político. No soy afiliado a ningún partido. Sino que estaban, con el tiempo de los Kirchner, estaban mejor. Sí. Digamos, yo no pienso en mí solamente. Pienso en el país que viene. Pienso en los pibes que tienen derecho a la educación. No como dijo la señora Vidal, que ¿para qué quieren tantas universidades si los pobres no llegan nunca? Se olvidó, ¿sabe quién? De Favaloro. Favaloro era hijo de una señora que era costurera y el padre carpintero. Y fue una eminencia. Y se pegó un tiro en la época en que tuvo problemas con dineros. En la época estaba el Narieta acá, junto con la Reta y junto con la señora Vidal. Así que estamos, yo estoy personalmente para defender la posición de la doctora. Y bueno, ahorita no hay mucha gente porque Cristina no está aquí, pero entiendo que cuando regresa a sus casas, viene más gente acá. Esto, la mayoría de la gente es militante. Yo soy jubilado y pude venir acá. No creo que si la doctora convoca gente, que vamos a hacer 100 o 200. No, que no se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones. Y hablamos de que esto es lo que se conoce como LOFER y que es como una estrategia regional. Porque nosotros tuvimos eso, tenemos la experiencia de la aplicación de la persecución política a través de las leyes. En el caso de Jorge Iglesias, vicepresidente nuestro. Y de Rafael Correa también. Y le pasó a Lula también. Y Lula, sí, sí. Y a Cristina ya es como que siempre lo están haciendo, lo hicieron ya antes, ¿no? ¿Por qué si la acusan no encuentran pruebas? Esa es la palabra. ¿Por qué si la acusan? ¿Dónde están las pruebas? Y en temas jurídicos, pues con pruebas, no es porque se me ocurre. ¿Fue tan habilidosa la doctora que robó dinero y no se encuentra? No, señor. Siempre hay un rastro. Porque el rastro del dinero no se borra. No hay crimen perfecto, ¿verdad? O sea, si hubiese crimen, debe haber un rastro. Son tantos millones que le dicen, que dicen que se robó. Y los 50.000 millones de Macri, que Macri toca el suelo y dice, acá están. Vamos, 50.000 millones. Dice, no, recibimos un país desendeudado, dijo Prat-Gay. Fueron a pedir dinero afuera, ordenado, económicamente ordenado, dice, y desendeudado. Después dice, pasaron cosas. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué pidieron dinero sin consultarnos? No, no, y pidieron dinero como nunca antes se pidió en Argentina. Y aparte, ¿qué se hizo ese dinero? Y eso es otro, porque dicen, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Cuál es el destino de ese dinero? Por ejemplo, ¿por qué si Vicentín estaba en quiebra en el último momento, dice el presidente Macri, le daba 500 millones de dólares por semana a los tipos, a Vicentín? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué hizo eso? ¿Entiendes? Muchas cosas hay. Y bueno, todo esto también sabemos que es, quieren proscribir a Cristina por el tema, porque vienen las elecciones del próximo año. Mire, quieren proscribir al peronismo, y el peronismo no va a ser, porque es una doctrina popular. Murió Perón, murió Eva. Principalmente, digamos, en mi corazón es de Eva Perón. Eva murió, dejó el estandarte, y el estandarte lo tomó la doctora, la doctora Cristina. Ahora la doctora tomó el estandarte. Y bueno, vamos a seguir incondicionalmente de lo afectivo, pero desde lo racional, nosotros sabemos que quien comete un delito lo tiene que pagar. Ahora, estos la acusan a la doctora, pero no tiene pruebas. Y los que acusan a Macri, sí tenemos pruebas, son 50 mil millones de pruebas que tenemos, verdes. Pero no estamos en el poder. En todo caso, un saludo tal vez para la gente de Guayaquil, de Ecuador, la plataforma Colectivos. Estamos a través de la plataforma Colectivos. Bueno, les mando un saludo a los hermanos secuestros reales. Muchas gracias. Estamos pendientes acá de lo que pase con Cristina. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias.